Feo, muy feo, ¿eh? Oye, ¿cómo le llevan los feos y feas de Málaga, bien? Tengo algo para ustedes. Voy a empezar a ver a la gente desde aquí hasta aquí. Solo necesito un poquito de atención, porque esta mierda dice así. A-L-A-G-A, esto es Málaga ciudad, este es el show de SFDK. Es pura tel que va rapeando al eucalipto. Mi flow te elimina a ligeros chicos como un mito. Tú solo escuchas, este tipo sin capucha, rapeando como sin ducha. Siempre fuertes dos en la lucha. Tú solo escuchas, este lleva una camiseta que dice hay dos PH. Siempre fuertes dos, no existen baches. Siempre salta en la baña, ese PDK te improvisa la primera fila. Estos tipos son canallas, rap solo, Málaga. Siempre fuertes dos, algunos intentan pillarla, pero no saben controlar esta sílaba. Siempre fuertes dos, saco y acción. En el micro y en los platos no hay competición. Solo escuchas como suena cuando estoy en playa. La victoria, siempre fuertes dos. Música aleatoria, solo escuchas como suena siempre fuertes dos, está por ahí. Pon ese PDK y hártate de escucharlo en Spotify. Tú solo escuchas, cuelga esta mierda en YouTube. Luego linquéamelo y yo te lo tuiteo, que vean donde estuve. Tú solo escuchas como suena siempre fuertes dos. Si quieren algo conmigo, yo soy pura doina en pena. Siempre fuertes dos, que es lo que tienes tú. Sigo a Ana Lucía y a mi mujer Chichur, dice. Eso si ya no es frío, está ahí la abusiva, hermano. Está ahí tiene un huevo de ti tampoco. Oye, síguelo, síguelo, síguelo. Dice, si no te gusta, disparo yo a la sílaba. ¿Dónde estamos esta noche? Dime, Málaga. Si no te gusta, disparo y tú, cágala. ¿Dónde estemos esta noche? Dime, Málaga. El sato está, dispara sílaba. ¿Dónde estamos esta noche? Dime, Málaga. Ese PDK te dispara, por ahí va. ¿Dónde estamos hoy? Dime, Málaga. Ahí sí. Muchas gracias.